Mi pati es muy muy rico Si me volé bien hasta vos, también puedo volar verde Mi pati la comió entonces Estamos entrenando a los actos Es lucha, es lucha, es lucha Mota el gato Es lucha, es lucha Es lucha, es lucha Es lucha Ya te doy otra Es lucha Es sólo la lucha Es lucha para medir fuerza, ni desgazo, nada solo. Mira, ya lo rimaste en el suelo y agarraste y se suelta. No vas a tirar cuentas a Ochoca porque no es que él te va a responder también. Solo lucha, si, por ejemplo, agarras y todas las ondas. Esa es la lucha, no. Vaya aquí en la zona, la vas a... Tiene fuerza. Apúxica, güey. No es militar, no es que está en la camisa. Ahí sí que viene de la zona militar. ¿Lista va? Otra vez. ¿Lista va, Ochoca? Mira, pues te tenés todavía oportunidad de ganarle. Sí. Ya, ya, ya. Ahí está, ahí está. ¿Lista va, Ochoca? ¡Lista va, Ochoca! ¡Lista va. Ya, 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 ya. Ya estuvo Gracias Mírense a los ojos Está casi en mi deporte Tres No creo chocas Gracias Nada de vergaso Mucha gente solo para probar la fuerza de los dos cams pequeños Ya 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 estuvo Ya estuvo 2-1 2-1 van 2-1 llevan 2-1 llevan Este es el ganador Ya fueron tres veces No van 2-1 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 1-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 Joder. Menos de mujer, maravilloso. Más o menos hasta el día tenía que ver a mi hombre. Ya descansé. Ya descanse. Ya se desobocó ya. Acachía. Acachía. Yo no puedo hacer fuerza. Mira pues! No neta, yo no puedo hacer fuerza. ¿Por qué? Hay que cueste cuenta. Así es que es malo. Otro. A Robin se va a querer echarte. ¿Con los zapatos o sin zapatos? Son las luchas, luchas. Son las madres, ¿verdad? Son las zapatos de que sea parejo. Yo tal vez voy a decir que por los zapatos le ganaba. Por más agarre va a tener con los pies para que no hay que hacer más agarre. ¿Ya? Sí, ahí tercer balazo. Ahí está, pues, muchacho. No, el tercer trapo, ¿quién no puede de tamaño? No, golpe, ¿te acuerdas? No, solo. Dos santecos. ¿Cómo pueden golpear a esos niños? ¡Puuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Jajaron la pulvera allá! Hasta China ahí. ¡Jajaja! ¡A cumes que lo pruebe! ¡A cumes que lo botas! ¡No ha hecho fuerza! ¡Cumes nunca yo no ha hecho fuerza! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, Mundino! ¡Bate a la red, hombre, no tengas miedo! Así como te le gusta el choca. Ahí está el teleguemarte. Ajá, yo quiero que ahora el arranque se regaló. ¡Vale! 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 ¡Quíte los zapatos, Fué! ¡Gracias! ¡Al ver! En la escuela estamos en un mundo muy duro. ¿Cómo suele sentir a Marcos? Yo te dije que se botaba. ¿Y esa pata cómo le quedó aquí? ¿Vos Kume sí que pa' qué lata? Y ahorita se cansó. No, lo que pasa es que Kume se confió, pensó que lo iba a hacer por el tío. Y cuando le hizo así, para regresarlo, ¿qué le pudo la boca? Se le dije... Reboteo en una piedra. Reboto la cabeza el piso. No, aquí uno se va a le caído. Que ni una vez lo pudo botar, este... Choca, mundito. Y echalo uno que es la barca era una cosa en paz. Pero a los dos, bueno... A la que se le volteó. Mírenme, Marelia, cuando le esté haciendo brincos, llámela a mundito. ¡Muy a Marcos! ¡Muy a Marcos! ¡Muy a Marcos! Lleva hambre, este a la Morelia. A la Morelia se le hace como un vergazo en la canilla. Yo también, Fernández me dejé botar. Ahorita boté a la Morelia. Entonces, ¿quién ganó con Chocob? 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 ¿De qué? ¿Coca? No, lo del yumbo es que va al de... No, Chocob quiere ganas cuando uno no tiene fuerza, va. Choca. Yo pensé que el güey era fuerte porque se miraba un poquito más grande, va. A cualquiera se le opone, va. El brincón, el brincón. Hasta el marco se le opone. El brincón, mira. Ya tiene vergüenza, ya mira. Sí, ya tiene vergüenza. Ya tiene vergüenza. Se miró el doble y se ganó. Están conmigo, éste. No, está bien. Si, este es el doble y le ganaron también. ¿Para qué diablos, po? No quería echar suelta ahí. No quería echar suelta ahí. No, no sé si lo tenía bien. Y cuando fui así me dijo, si vea. Sí, vamos a cobrar. Dicen que no es tanta la guardia. Es la estrategia. Si por eso aquel como usa para trabajar en la cuarta. Te acordás que así usted sabe esa choca. Le está ofreciendo ahí. No hombre, yo la botaba así. Si, de él es. No, pero... ¿Se acuerda a Morelia? Morelia, ¿se acuerda? Se cae cuando la barra vacía. Porque ella dice que para atrás. ¿Qué? Pa' adelante, ¿dónde estoy parada? Ya solo le dan así, ella cae. No, ayer me pegaron un gran empujón. Ha costado que ya lo muerto. Esa hizo a la víctima para caer así. Pero mire, ve. Mire, ve, mire, ve. Mueve, mueve. Mueve, mueve. Mueve, mueve. Mueve, mueve. Como para adelante o para atrás. No es de botar. Así, mueve. Mira, pues. No, si lo tiene. De vuelta. De vuelta. Así, mira. Para adelante. Solo para ver quién toma para allá. O quién no va para allá. A mí me toma para atrás. Sí. Pero agárrense los dos. Agárrense el brazo. Listo, mueve. Mira. Ya, 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 ya. Ya viste. Es que ella hace así, mueve. Es que ella hace así, mueve. No creo yo que mire quién. Agarra el brazo. Ya, 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 ya. Ay, ya, ya, ya. Ay, ya, ya. A, ja, 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 ja. Chus, chus. Ya, suena, chus. Ahora, le puso la mano, si no se vieron automatados. Me gustó que me gustara, no somos la Morelia que ya hay un cuadrado. Pero, pues, que tenga un malo. Si quieres que me gustara. Vaya... ¡Ey, el Chucho! ¡Ese la gana! ¡Ey, el Chucho! ¡Ey, el Chucho! Tiene fuerza. Está potente. ¡Ey, el Chucho! 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 ¡Muchas veces me dolió las nalgas! ¡Vaya mundo! ¡Hoy se va a hacerlas! ¡Hoy se va a darme las nalgas! ¡Ya, pues! ¡Ya, pues! ¡Tantías que viéndolo bien bota! ¿Qué opinas, Cachillas? ¡Ah, bien lo bota! ¡Hasta aquí, sabe! Según lo que viste, tanteas o no tanteadas, ¿sí? Según lo que viste. Normalmente... Eso sería de probar nada más, si yo anduviera. ¡Mira cómo estás resentido! ¡Mira, dale, pues! No, mira, yo no me puedo vengar por vos. ¡No te vengas por mi voz! ¡Ah, dale, dale! ¡No te vengas por nadie! ¡No tiene nada! ¡No tiene nada! ¡No tiene nada, hombre! ¡No tiene nada! ¡Muchas veces te entienden uno así! ¡Vamos de salir! ¡Echate una lucha con Cachitas! ¡Mala onda a ver los todos lastimados! ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! Yo creo que a vos te vota ese jodido, ¿verdad? ¿Quién? ¡El mundito! ¡Ah, no! El hombre de maíz mejor con el coche! ¡No, hombre, maíz con coche! ¡Con el coche! ¡No, él con el coche! ¡Es que el mundito tiene fuerza! ¡No, el maíz que él está muy grande ya! ¡Vamos a hacer una pelea de combate! ¡Ese ya es como quien dice! ¡Vamos de pasar! ¿Cuántos años será después el mundo? ¡Va a empezar! ¡Yo tengo 20! ¡Menudo! ¡El burro de Anduro! ¡Ay, se golpea la ruida! ¡No, el burro de Anduro! ¡No, el burro de Anduro no puede hacer fuerza! ¡No, no, no! ¡El burro de mediodía! ¡Si ya se fueron y se bajan! ¡Es como que una canera se ha tirado del coche! ¡Así mismo, en serio! ¡No, hombre! ¡Bien, bien puero! ¡Me duele aquí, mijo! ¡Me duele el hierro! ¡Chocas con hierro! ¡Qué guasaguero! ¡Para que la tranquila! ¡Para que la chocas con hierro! ¡Por eso toma leche! ¡No, es bueno hablar antes del tiempo! ¡No, es bueno aceptar mi historia! ¡Yo, Choca dije yo! ¡Y ese es el soberano del grupo! ¡Es mero, mero el grupo! ¡Para que ganaste Choca, hombre! ¿Con qué ganas lo mandaste? ¡Vos ganaste Choca en el suelo! ¡Terminó seis veces! ¡No, yo todavía te dije no le vayas a asomatar! Pensando yo de que él iba a ser el ganador ¡Exacto! ¡Se ríe! ¡Ves! Es que él se mira un poquito más majicito Es chiquito, pero más majicito ¿Durá que esto? ¡Para que él se vea! ¡Aquí él se mira bien duro! ¡Aquí él se mira bien aguado! ¡No, Choca se mira muy duro! ¡Te choca mucho! ¡Hasta la vestimenta no le ayuda! ¡No se le emplea! ¡No te lo encaramás! ¡Para no! ¡Sí, sí! Dicen que cada rato cuando llegan sobran... ¡Hasta la fiona! ¡Como que a recargar va! ¡Ahí que lo pasas que voy a tirar en el piso! ¡Ajá! ¡Buena actitud! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Como va a tener fuerza! ¡Choca mundito! ¡Va a tres leñas! ¡Pasa uno! ¡O sea! ¡Las veces que cuando miras que no llega así... ¡Tá choca en el piso! ¡Ahí está! ¡Burro! ¡Sí, sí! ¡Costado! ¡Y mundito! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Decime qué fuerza! ¡Cosentados! ¡Están ahí! ¡Costados en el piso! ¡Ajá! ¡Si no con las patas! ¡Si no! ¡Si no! ¡Si no! ¡Si no! ¡Si no! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es una agarra muerta! ¡Es bueno! ¡Es cierto! ¡Aquí tiene músculo este! ¡No! ¡Es la diferencia! ¡Ven a ver! ¡A ver! ¡Dónde lo dejó perdidos! ¡Vamos con Robinson! ¡Vamos si lo botas! ¡Robinson ahorita viene de goma! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Robinson! ¡Ah! 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 ¡Estas giramos! ¡Están las patas! ¡Ah! Ahí te quedan las pruebas Robin con Belón pues con el hombre maíz No, hijo pelón. ¿Cuándo tienen buen tamaño? ¿Con quién? Con el hombre de maíz. El hombre de maíz. ¿A ti el pelón? Hombre de maíz. Hombre de maíz. Yo soy... Hombre de maíz. Y el acerela, acerela. Ya, está escondido. Cerela. ¿Qué son? Ah. Se raja. Se raja. Ahora la nora, ahora la nora. La nora y la... La nora y la erica. Fuerza nomás, fuerza querrás. Va, 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 va. Fuerza no más. Solo vuelos, todo vuelos. Vení. Yo qué? Vení. Embrúzate, ¿ahí? Esto va a ser lo mismo Solo fuerza, solo fuerza de gustar Es que esta mano, esta mano la tengo sojada Ven, ven, ven Aquí ve Erika, así no, aquí ve No ve, tengo ganas de aquí ve, porque así ustedes se los voy a chocar de cara Ahí ven Listo pues, la que pase de aquel arbolito gana y la que pase de este arbolito gana Listo pues, 1, 2, 3, va pues Empuje Echa gana, empuje Dele hombre Póngale la doble Retranca eso, retranca eso, camión Vámosle Ya soltó la llanta Soltó la llanta De la hora a la De la marca a Tacoma Bota la llanta Qué es, gracias Nora Yo pensé que la iba a ser remarriada para allá O sea que ahora se mira potente todavía Lleva con cochita ahí Todavía está a cero kilómetros Ahora cero ¿Dónde jodido? Vámonos Ya empujamos Sí ¿Quieres que luego Estén nuevos? Ahí está Pero Javier se para allá Solo de fuerza así que me haga toda la rada No, 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 dale Ya no, dale Solo le empujamos Esto no me hagas Teco Teco No lo mereces Teco ¡Ahhh!